En este video, hablamos de abrasivos para tu herramienta de lijado de tuberías. Antes de comprar en nuestra tienda, verifica si puedes conseguirlo localmente a mejor precio. El producto disponible en nuestra tienda es el Deerfoss, una marca surcoreana de renombre. El número de unidad es PZ628+. Creo que el signo más se debe a la existencia de un doble recubrimiento. Es completamente obvio que este producto es resistente al agua. Está fabricado con grano de circón y cuenta con un respaldo de poliéster de doble capa, lo cual lo hace totalmente impermeable. El extremo comercial está recubierto de cerca y unido con un estilo de resina sobre resina. Este en particular tiene 24 granos y lo ofrecemos en una longitud de 50 metros o aproximadamente 165 pies. Se usa para nuestra herramienta de lijado de tuberías que puedes ver en uno de nuestros otros videos. Gracias por mirar. ¡Chao!